Hola, hola, buenos días. Estamos en el campo de CEU. La última fecha de este torneo juvenil. Juegan los vaqueros de la prepa 5 contra los coyotes. Estamos expectantes para un nuevo partido más aquí en los campos de CEU. Tenemos aquí la entrada del coyote. Está listo para hacer su entrada. Estamos expectantes. Vamos a ver. Ahí vienen los coyotes. ¿Listos a ganar? ¡Goya! 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 ¡Goya universidad! Nos preparamos para la patada de despeje por parte de vaqueros. Estamos listos para las acciones de este emparrillado. Empieza el juego Hay problemas para recoger ese balón Número 22, no hay regreso por parte de Vaqueros Primera oportunidad por parte de Coyotes Para hacer alguna anotación Estamos listos Número 17, busca un pase Es incompleto, el número 88 No puede recibir el balón de forma cómoda Tercera oportunidad de Coyotes Vamos a ver qué pasa En esta nueva oportunidad en ataque El número 17 retrocede un poco Hace un pase al número 22 Este se va a ir Y no puede avanzar más allá de la yarda 35 Tenemos primera y 10 Por parte de Coyotes El 17 hace un pase al 22 Este hace una rolada por el centro de la cancha No puede avanzar Esa defensa de Vaqueros No le permite el paso Nueva oportunidad de Coyotes Estamos preparando para la jugada El número 17 No encuentra con quién Se va por el medio de la cancha No avanza más allá de la yarda 45 Nueva oportunidad por parte de avanzar de Coyotes Estamos listos Ese en el balón al número 17 Que hace un pase que es incompleto No puede llegar a su destino ese balón La intención era muy buena Pero no hubo destino de parte de ese balón Se reanuda la acción El balón Lo tienen en poder los Coyotes Viene la patada Veremos El número 0 Tiene el balón Hay regreso por parte de Vaqueros Este se va de 1 Se va de 2 Lo hacen retroceder yardas Se está yendo No lo pueden parar Ahora sí Ha caído el piso Ahora es oportunidad Por avanzar por parte de los Vaqueros Le ceden el balón al número 2 Que hace una rolada por la izquierda Se está yendo Y es tacleado No puede avanzar más Otra oportunidad por parte de los Vaqueros El número 5 Tiene el balón No puede avanzar Le amontonan Llega a la yarda 35 Ahí va oportunidad de ataque Estamos listos El número 10 Hace una pasada No puede avanzar ese balón Se queda donde mismo Muy bien Por parte de la defensiva de los Coyotes Que no permite el paso de ese jugador Estamos expectantes Para otra jugada más Por parte de los Vaqueros Buscan una oportunidad Hay un tiempo fuera Algo están marcando por aquí Otra oportunidad más Para que los Vaqueros busquen hacer una anotación Un pase Viene la patada No hay regreso Por parte de los Coyotes Ahora el balón Está en poder De los Coyotes El número 17 El número 17 Hace una rolada por la derecha Hace un pase Que es incompleto Era muy buena la intención Pero el pase fue incompleto Hacia el número 15 Segunda jugada de peligro Segunda jugada de peligro Por parte de los Coyotes Se den el balón al coreback Este hace una carrera por la derecha Se está yendo Lo taclea No puede avanzar más allá De la Ya la 35 Nuevamente Una jugada más El balón está en el poder De los Coyotes El número 12 Busca hacer un pase Que es incompleto Es incompleto El número 88 Se aproximaba A la yarda 50 No puede avanzar más allá Todos en posiciones El jugador tiene problemas Para recibir ese balón Pero se está yendo Se está yendo El número 22 Se está yendo Y lo detienen No puede avanzar más Hay pañuelo Hay pañuelo en el campo Veremos que dictaminan los árbitros Nueva oportunidad de Coyotes Todos están en posiciones Viene la patada Veremos si hay regreso Por parte de los vaqueros El número 0 Tiene problemas Para tomar ese balón Lo deja pasar No hay regreso Por parte de los vaqueros Nueva oportunidad Esta vez El balón Lo tiene vaqueros El número 2 Tiene el balón Se está yendo Se está yendo Y Está clado En la yarda 30 Expectantes En esta mañana calurosa En Ciudad Universitaria Los vaqueros Tienen el balón Nueva oportunidad Nueva oportunidad de vaqueros El coneback Busca Hace un pase Que es completo Al número 2 Llega a la yarda 30 No puede avanzar El número 23 De Coyotes Interfiere en la trayectoria Del jugador No hay avance Oportunidad más De vaqueros Número 1 Le cede el balón Al número 2 Que este se va Por la izquierda Va a estamparse Con el jugador Número 12 No hay posibilidades De avanzar Por parte de vaqueros Hasta el momento No hay anotaciones Por parte de ningún equipo Otra chance más Para vaqueros Hay pañuelo Hay pañuelo Veremos que Dictamina el árbitro Hay movimiento ilegal En esa jugada Vaqueros va a retroceder Unas cuantas yardas Aquí viene otra jugada más De vaqueros Hay patada Hay problemas Para tomar ese balón El número 17 Solamente cubre ese balón No hay regreso Por parte de Coyotes Recordemos Estamos en el campo 4 De Ciudad Universitaria Están jugando los vaqueros De la prepa 5 Contra los Coyotes Nueva jugada Vamos a expectantes El balón Le pertenece a Coyotes El jugador no puede Avanzar Se mete entre todos No hay espacio Bien por parte De la defensiva De los vaqueros No permite el avance De ese balón Otra oportunidad De vaqueros De Coyotes Perdón Número 17 Hace un pase Este es interceptado Y Bueno Sería un pase interceptado Y un pase incompleto También Por parte De Coyotes Una nueva oportunidad Más de Coyotes Todos están en sus posiciones El número 17 El número 17 Busca con quien Es pase completo Pero no puede avanzar más Se queda en la yarda 20 Han terminado los primeros 15 minutos De este partido En Ciudad Universitaria Vamos al segundo cuarto A retomar posiciones Se reanudan las acciones Nuevamente El balón está en el poder De los Coyotes Viene la patada Aquí vienen los vaqueros El número 0 Se va Se está yendo Hábilmente Se quita a dos jugadores Hace la carrera Se está yendo Y lo detienen Lo detienen en la yarda 30 Muy buen avance Por parte de vaqueros Otra oportunidad Ahora el balón Está en poder de los vaqueros Ese balón cae al suelo Ese balón Hay intercepción Por parte de Coyotes Ese balón es robado Y de nueva cuenta El balón está en poder De los Coyotes Para una nueva oportunidad De ataque Otra oportunidad Recordemos que En la jugada anterior Coyotes Hice una intercepción Ahora el balón Está en su poder Para buscar una anotación Ya que no tenemos Ninguna anotación En este partido El pase es incompleto No hay destino Por parte del balón Era una jugada Que prometía Y no llegó a mucho Otro ataque De Coyotes Número 17 Busca con quien Y en el pase Es Pudo haber sido interceptado Por parte de vaqueros Pero fue incompleto Ese balón cae al suelo No hay No hay jugada No hay jugada De anotación El marcador Sigue 0-0 En el segundo cuarto De este partido Nueva oportunidad De Coyotes El número 22 Hace una rolada Hace una rolada por la izquierda No puede avanzar Esta defensiva De los vaqueros Bien plantada No le permite el paso No hay ataque No hay ataque por parte No hay problemas Hay problemas Hay problemas Hay problemas Va a venir la patada De Coyotes El jugador número 0 Hay regreso Sí hay regreso Se está yendo No puede avanzar Es Tacleado En la yarda 45 Y hay pañuelos Estamos a la espera Del criterio final De los árbitros Estas dos últimas jugadas Se vieron un poco ríspidas Ya que hubo Ya vemos la Instrucción del Señor árbitro Todos retoman sus posiciones Van a avanzar unas cuantas guerras Un poco tensos Las últimas dos jugadas Ya que estuvo a muy poco De que se desatara un conato de bronca Pero los vaqueros tienen el balón El número uno Hace un pase a la derecha Es interceptado por parte de Coyotes Una nueva intercepción más Ese número nueve se queda con el balón Y ahora el balón está en poder de los Coyotes Para una oportunidad de avanzar El duelo de las porras también Es interesante Hay gritos aquí Hay gritos allá Estamos listos Coyotes tiene el balón No hay avance No puede avanzar mucho El jugador Una oportunidad de avance De los Coyotes Hay una intercepción Al número 16 No puede avanzar Una nueva oportunidad En el emparrillado de hoy Vienen los Coyotes El jugador tropieza Tropieza Lamentablemente Tropieza Y no puede avanzar Se preparan Viene la patada de Coyotes Viene el número 0 Hay problemas Para agarrarse el balón No hay regreso De vaqueros El balón ahora está en poder De los vaqueros Se instalan en la yarda 26 Estamos listos No hay avance No hay avance De vaqueros Esa defensa De los Coyotes Está bien plantada Recordemos Que el partido No ha tenido Una sola anotación Por parte de ningún equipo En el campo 4 De Ciudad Universitaria Estamos Expectantes A que Los jugadores Nos respondan Con una anotación Ya que También Está próximo A terminar El segundo cuarto Para irnos a descansar Esperamos una anotación Vienen de nuevo Vienen de nuevo Los vaqueros Están en posición El coreback Le cede el balón Al número 25 Este cae No puede avanzar Cae en la yarda 30 No hay más avance De vaqueros Se preparan De nueva cuenta Los vaqueros Están instalados En la yarda 30 No hay avance Entran 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 Los equipos Especiales De vaqueros Otra jugada Preparados Estamos todos Una patada Por parte De vaqueros No hay regreso Por parte De coyotes De nueva cuenta El balón Está en poder De coyotes Viene el pase Al coreback Este hace un pase A la izquierda No puede avanzar No hay Anotaciones Por parte De ningún equipo Estamos Esperándonos Están quedando A deber Estos dos equipos Con una jugada De touchdown Llegan en la yarda 40 Y no hay más Posibilidades Estos son los momentos En los que todos Nos preguntamos ¿Quién será el valiente Que se atreverá A hacer la primera Anotación del partido? Lo veremos En esta jugada Los coyotes Tienen el balón El número dos Se hace Una carrera Por la izquierda Hay pañuelo Hay pañuelo Veremos que Veredicto Tiene el árbitro Otra oportunidad De coyotes Número dos Está corriendo Es un pase Que es incompleto Este jugador Número 98 Se queda al filo De la cancha Y no No puede recibir El balón No hay Avance De coyotes Estamos listos Para otra jugada Se vienen Los coyotes Una vez más Todos retomaron Sus posiciones Estamos listos El coreback Se mete entre todos Y no Puede avanzar No No hay avance No prometen Sus jugadas Se quedan Pues quedando A deber Valga La redundancia Se quedan quedando No hay No hay jugadas Que prometan En este momento El Arbitro Nos está señalando Que Cosa de dos minutos Quedan Para que termine El Segundo cuarto Y nos vayamos A descansar Al medio tiempo Mientras tanto Una nueva jugada Viene la patada Por parte De coyotes Al parecer No va a haber No hay regreso De vaqueros Este partido Ha sido Un tanto extraño Pues Va a terminar El segundo cuarto Para irnos a descansar Y no ha habido Ninguna anotación Se viene Otra Manejada De vaqueros Que nos parla De hoy Este es el balón Al número Al No se alcanza a ver A la distancia Es el número 29 De los vaqueros Y de nueva cuenta Los coyotes Bien plantados Ese equipo defensivo No han dado Tregua No No hay alguno Que se anime A abrir Ningún espacio No nos permiten Ver alguna anotación Segunda y cuarta Por avanzar De vaqueros No puede avanzar Más Se queda en la yarda 45 Ese jugador De los vaqueros Sigue sin haber anotaciones Hace un pase Que es interceptado O una nueva intercepción Por parte de coyotes Ese ha sido El fuerte más grande De hoy De los coyotes Intercepción Tras intercepción Pero hay pañuelo Hay pañuelo Los árbitros Se reúnen Para Dar un veredicto final Viene La instrucción Fuego personal Hay fuego personal Hay diálogo Por parte de El entrenador De los coyotes Con el árbitro En un desacuerdo Pero estamos listos Se viene una nueva oportunidad El poder está El balón está En poder De los coyotes El coreback Hace un pase Busca Es pase Incompleto Ese número cero Estuvo a nada De interceptar Ese balón Esto ha sido El partido de hoy Intercepción Tras intercepción Por parte de ambos equipos En este aspecto Coyotes Se ha tomado A la delantera Pero seguimos Sin anotaciones En este partido Aquí viene el coreback Hace un pase A la derecha Este pase Es completo Busca como ir Está retrocediendo El jugador No Avanza más Avanza Avanza No Sale de la cancha Y no No hay avance De coyotes Otra jugada De los coyotes El coreback No encuentra Con quien apoyarse Se está llevando El balón Va a salir del campo Va a salir del campo Ya que Esa defensa De los Vaqueros Se planta bien Y no le permite El avance Terminan Los Primeros Dos cuartos De este partido En Ciudad Universitaria El marcador Es Vaquero cero Coyote cero En campo cuatro Volvemos Para las acciones Del segundo tiempo Comienzan las acciones Del segundo tiempo Esa patada Fue Violenta Por parte De coyotes El número Veintitrés Trata de avanzar Llega A La yarda Treinta y cinco Aproximándose Viene La primera Oportunidad Por parte De vaqueros Para Hacer una anotación De touchdown En este partido Que recordemos No hay anotaciones En ningún lado Esperemos Que este sea El Cuarto Donde haya Una Quien se anima A ser el primero Estamos expectantes Primera oportunidad Para avanzar Por parte De los Vaqueros Enciende el balón Al número Trece Que hace un pase Largo Y este va a ser Incompleto Ese jugador Ya tenía El balón En las manos Y desafortunadamente Se le cae Y no puede avanzar Más Pero también Fue factor La presión De los Coyotes Para que no haya Anotación Seguimos 0-0 Segunda oportunidad Para Vaqueros No da cuenta Le ceden El balón Al número Dos Que este Hace una Rolada Y no hay Avance Llega La yarda 40 Otra vez Esta defensiva De Coyotes Bien plantada Veremos Que pasa En la siguiente Jugada Nueva jugada Para los Vaqueros El Coleback No se Apoya Con nadie Y se Tiene que Ir Pero Otra vez Siempre Respondiendo La defensa De los Coyotes Esperamos A que Haya Una Anotación Queremos Vivir Esa Emoción De Iniciar Una Jugada De Touchdown Otra Jugada Para Los Varios Despeja El Jugador Hay Regreso Por parte De Coyotes Está Yendo Y no Puede Avanzar Ya No Puede Avanzar Más Sale Del Terreno De Juego Bien Por Esa Defensiva No Dan Tregua Y Esperamos Quien Será El Primero Que Anote Viene La Jugada Ahora Por Parte De Los Coyotes A ver Que Proponen Estos Jugadores Que Buscan Una Anotación Tiene El Pase Es Completo El Jugador Número 98 Toma Ese Balón Y Hay Una Jugada Que Avanza Muchas Yardas Por Parte De Los Coyotes De La Universidad Esperamos A que Haya Una Jugada De Anotación Se Viene Una Nueva Chance Estamos Listos El Jugador Número 22 Se Va Hay Una Tacleada Por Parte Del Número 58 No Le Permite Avanzar Nueva Chance Para Coyotes Se En Van Al Coyotes Este Hace Un Pase A la Derecha Incompleto Tristemente Nuevo Pase Incompleto Prometida Esa Jugada Ya que El Jugador Podría Arrancar En Carrera Y Probablemente Hubiera Llegado No al Touchdown Pero Quizá Avanzar Más Yardas Pero No va a Pasar De Eso Seguimos 0-0 Otra Jugada Más Viene Viene Coyotes Que Corre Por La Izquierda Es Tacleado Tacleado Por Este Número Nueve De Los Vaqueros No Le Permite El Avance Y Coyotes Se Prepara Para Reanudar Las Acciones Hay Despeje Tenemos El Jugador Número Cero Este Se Va a Encargar De Tomar Esa Pelota Y Buscar Un Avance Por Parte De Los Vaqueros Viene La Patada Es El Despeje Este Número Cero Toma El Balón Correctamente Se Viene El Regreso De Los Vaqueros No Avanza Más Allá De La Yarda 15 Salen Las Fuerzas Especiales De Los Vaqueros Para Que Se Dirija Hacia Todas Sus Posiciones Viene Una Nueva Jugada Tiene Una Nueva Oportunidad El Balón Está En Poder Vaqueros Hace Un Pase Que Es Incompleto No Hay Avance Otra Jugada Más Por Parte De Los Vaqueros Para Buscar Una Notación En Este Emparrillado Viene El Número 13 Y No Puede Avanzar Le Caen Todos Encima Nos Nos Preparamos Para La Siguiente Jugada Coyotes Con Este Uniforme Negro Blanco Se Reanudan Las Acciones Hay Pañuelo Hay Pañuelos Volaron Tres Pañuelos Por Ahí Desde Este Punto Se Alcanzo A Ver Un Jalón Veremos Cuál Es El Hay Foul Personal Hay Jalón Es Un Jalón Por La Máscara También Desde Este Punto Se Alcanzo A Ver Cómo Jalaron La Playera De Algún Jugador Y Bueno Esta Es La Sanción Que Ha Dicho El Árbitro Mientras Que Nos Preparamos Para La Siguiente Jugada Los Vaqueros Tienen El Poder De Ese Balón Esta Calurosa Mañana De Domingo En Ciudad Universitaria Bien En La Jugada El Número 13 No Hay Avances Bien Por La Defensiva De Los Coyotes No Hay Avance Otra Oportunidad Para Los Vaqueros Hacer Un pase Al Coyback Busca La Izquierda Es Pase Incompleto Hay Pañuelo Vuela Otro Pañuelo Haja Haja Pase Pase La prueba que cede el balón al número 2 y no puede avanzar. Queda en la yarda 35. Es nuestra oportunidad más para los vaqueros de la prepa 5. La prueba que cede el balón al número 2. Se está yendo por la banda izquierda y no hay avance. Viene la pasada del técnico por parte de los vaqueros. ¡Es paz incompleto! Ese fue un buen intento por parte de los poyotes. Veremos que nos ofrecen en esta jugada. Viene el número 17. Hay pañuelo. Vuela un pañuelo por ahí. El jugador no puede avanzar más allá, pero veremos. Otro holding. ¡No! 21 segundos quedan en este tercer cuarto. Son los vaqueros contra los coyotes. Viene el coreback que hace un pase al número 22. Queda en la yarda 50 en el ombligo de la cancha. Y no hay avance. Otra oportunidad para coyotes. Hay diálogo entre el entrenador de coyotes y el árbitro. El coreback le da un pase al número 22. Y este se está yendo en carrera. Lo detiene. Bien por parte de vaqueros. La defensiva está sólida, bien plantada. Y no hay avances. Se viene la jugada para coyotes. Es el número 17. No puede avanzar. Aquí en la orilla hubo un choque de cascos muy fuerte entre el número 89 y el número 25. Se viene una jugada por parte de los coyotes. Cae el jugador. Llega la yarda 35. En esta oportunidad los vaqueros tienen el poder de ese balón. El número 13. Vaqueros intentó hacer una jugada de conexión de pases. Pero no hubo avance. Por lo contrario, el jugador número 2, por encimación de la marca, hace unos pasos para atrás. Hay retroceso. Y viene una jugada más por parte de vaqueros. Nos preparamos el número 13. Busca, busca, busca salir corriendo. Se va por el medio. Se está yendo. Se está yendo. No lo pueden parar. Llega la yarda 50. Bien por los jugadores de coyotes. Termina el tercer cuarto en este emparrillado de Ciudad Universitaria Vaqueros. Prepa 5 contra los coyotes. Estamos en el último cuarto. La jugada se disputa en la yarda 50. Expectantes, ¿qué nos pueden ofrecer en esta jugada? Esperamos que en este último cuarto haya anotación. Bien, el número 2. Hay un choque. Los jugadores estampan. Llegan a la yarda 45. ¡Mite el paso! ¡Mite el paso! Así como vamos, ya se ve un poco difícil que haya alguna anotación, pues los equipos ya están bien plantados en el campo. Se ve difícil, se ve difícil, pero no es imposible. Se viene una nueva oportunidad por parte de vaqueros. Hay pañuelo, pase largo. El número 17 es un pase incompleto. Veremos, es movimiento ilegal. Ya veremos si retrocede en yardas o nos quedamos donde mismo. Se viene la jugada por parte de los vaqueros. Se llevaron al coreback. No puede avanzar, no puede avanzar. Te cae toda la marca, toda la fuerza defensiva de los coyotes está encima de ese jugador. No hay posibilidad de avance. Oportunidad para los vaqueros. Es un pase que cae. Es incompleto el pase. Prometía para una jugada de avances, pero no pasó de eso. El jugador no pudo recibir ese balón de forma cómoda. Y nos preparamos porque habrá patada de despeje para vaqueros. Salve la patada. Ese balón se va. Y no hay regreso por parte de coyotes. Este ha sido el partido. Cada equipo gasta sus oportunidades. Y viene la patada. Después no hay avances, no hay jugadas de anotación. Este ha sido el resumen de este partido. El último cuarto está en juego. Veremos si esta es la oportunidad donde veremos alguna anotación. No nos gustaría irnos a casa con un marcador vacío. ¿Preparados ya los coyotes? Hacen un pase al coreback. Este se va por el medio. Y no hay más chances de llegar al área del touchdown. Por parte de coyotes. Bien la defensiva. Segunda jugada por parte de coyotes. Es un pase. Sin completo ese pase. El jugador ya lo tenía ahí. Se le cae de las manos. No avanza más allá de la yarda 22. Preparados ya para otra jugada de ataque por parte de los coyotes. Esta defensiva de vaqueros está lista. Muy bien. Han jugado las defensivas. Se han comportado a la altura. Viene otra jugada más para coyotes. Hacen un pase al coreback. El coreback le cede el balón al número 22 que se va. Le están cubriendo. Hay pañuelo. Hay pañuelo. Veremos. Se viene la sanción. Otro holding. Miren los coyotes. El número 22. Se está yendo. Llega la yarda 30. No puede avanzar más. Se reanudan las acciones. Viene el coreback. Se pase al suelo. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. El número 15 se enfrasca con el número 56. No va a pasar a mayores. Continuamos con las jugadas. Ahora patada. Vienen las fuerzas especiales de los coyotes. Listos ya. Espeja el jugador. El número 0. Como siempre tomando ese balón bien. Se va. Hay pañuelo. Hay pañuelo. El número 0. Avanza hasta la yarda 35. Muy buen regreso por parte de los vaqueros. Estos tienen una jugada en favor de los vaqueros. Estos tienen el mando del balón. En este último cuarto de los parrillados de hoy. Mañana calurosa en Ciudad Universitaria. Le cede el balón al número 2. Y no le permiten avanzar más. Es muy curioso ya que... Los jugadores de ambos equipos... Pues... Se estancan mucho haciendo una misma jugada. Y no se animan a... Quizá a dar un pase largo. Le ceden mucho el balón a los compañeros para que hagan la carrera. Pero veremos qué nos ofrecen en esta oportunidad. Los vaqueros de la prepa 5. El coreback de nueva cuenta le cede el balón al número 2. Y no hay avance. Bien por la defensiva de los coyotes. Termina esta jugada. Sería bueno que ambos... Equipos... Busquen opciones. Se arriesguen. Es decir... Estamos en el último cuarto. El partido está para cualquiera. Y le daría un toque extra a las emociones de este juego. De nueva cuenta vienen los vaqueros. El cede. El balón del coreback se va. Número 13. Llega a la yarda 48. Y no hay más avance. Nueva jugada. Llega a los pasqueros. Llega a los pasqueros. En el número 13. Se queda ahí. Hay amontonamiento en esta jugada. Se van todos sobre el número 13. Llegan a la yarda 45. Y una vez más. Lo de todo el partido de hoy. No hay más avance. No hay más avance. Ni hay más oportunidades de anotación de ningún equipo. Vemos que el número 13 se lo dejaron ir con todo. Es decir... Se levantó un poco tocado de esa jugada. Pero no habrá más... No habrá más problema para este jugador. Si se va a dar una vez más... Se reanula la revisión de... Se reanula la reacción de... ...y el partido de hoy. Ahí las barras haciendo lo suyo. Apoyando a los suyos. Otra jugada más por parte de los vaqueros Otra vez el cornerback Hace un pase Que es largo Y es incompleto Es incompleto El jugador número 8 No puede recibir ese balón Queda en la yarda 15 Se van a reanudar Las acciones de donde quedó El balón Atento a todos Que se vienen los vaqueros Viene el cornerback Que se está metiendo entre todos Cuidado ahí Cuidado, cuidado Este partido está algo tenso Nueva cuenta Según los vaqueros Va para acá El espeje Expectando A ver si hay regreso Si hay regreso Por parte de Coyotes Este número 22 Se está yendo Se está yendo Se está yendo Tiene el número 13 Se va el número 22 Se está yendo Y Coyotes va a hacer una anotación Don't down Don't down por parte de Coyotes El número 22 Se avienta una jugada De extremo a extremo De la cancha Y finalmente hay anotación Listamente voló un pañuelo No hay anotación Veremos qué sanción Dice el árbitro Mucho cuidado Mucho cuidado El entrenador El entrenador se está acercando De una forma muy poco amistosa Esperemos que no pase a mayores Ahí se tienen que poner Se están encarando El árbitro con el entrenador Un partido muy ríspido Por fuera de la cancha Los entrenadores viviendo El partido a flor de piel Intensidad Hay intensidad Están completamente metidos Pues quieren el resultado Para su equipo No se pueden reanudar las acciones Los jugadores están en posición Ya estamos listos Hay pañuelo Se reanudan las acciones Están todos en sus posiciones El equipo de Codiotes Tiene el poder del balón Tiene el número 22 Ojalá pueda repetir esa hazaña Que le anularon No puede avanzar Fuebo muy caliente Muy ríspido También por ahí Ya hubo un empujón Por parte de 58 de los vaqueros Fuebo muy peleado Esperemos que no pase a mayores La oportunidad para Los Coyotes Este número 17 No encuentra con quien apoyarse Ya está acleado Se queda en la yarda 40 La oportunidad para los Coyotes Fuebo en el medio De todos los jugadores Hay pañuelos Se mete entre todos Y no hay avance Vamos Que sanción Favor personal Jalo de la máscara Tenemos al entrenador De los Coyotes Que está viviendo el partido De una forma muy intensa Pues ya en más de una ocasión Se puede encarar con el árbitro Algunos desacuerdos que tuvo Y regresamos a las acciones Viene el coreback Hace un pase incompleto Y pudo haber sido intercepción Por parte de vaqueros Pero el jugador cayó al piso Y el balón tocó tierra No hay avance Viene las últimas jugadas De este último cuarto Coyotes tiene el poder del balón Viene el número 27 Se está metiendo Llega la yarda 50 Y cae al suelo No puede avanzar más Otra jugada más Pase completo Pase completo El número 15 Se está yendo Se está yendo Y finalmente va a ser Touchdown Touchdown Por parte de Coyotes Al piso de terminar El último cuarto Finalmente Coyotes Es el equipo que se anima A hacer la anotación Marcador Coyotes 6 Vaquero 0 Un minuto para que terminen Las acciones Dos minutos, perdón Se viene la patada De gol de campo Dos puntos extra Punto extra Para los Coyotes Marcador 7 a 0 En el término de este partido Coyotes fue el valiente Coyotes fue el valiente Esa perseverancia Que tuvo el equipo Los llevó a conseguir El resultado Y con las emociones A flor de piel Logran sacar Este resultado Heroico Coyotes Del Kof Tiene la patada Tiene la patada Toma el balón El número 5 Se le cae Ese balón Hay regresos Y hay regresos De vaqueros Ese jugador Número 5 Ha estaqueado Salen las fuerzas Especiales De los Coyotes Vienen los vaqueros Buscando una oportunidad Se ve difícil Pero no es imposible Si se puede No hay que desanimarse El jugador Está en poder De los vaqueros De la prepa 5 La jugada anterior Se fueron abajo En el marcador Tiene el jugador Número 2 Algo reclaman Aquí los jugadores Se viene la jugada Y no hay avance Tiene una nueva oportunidad Por parte de Vaqueros El número 1 Hace un pase Que es incompleto Coco ya le queda Este emparrillado De Ciudad Universitaria Los vaqueros De la prepa 5 Contra Los Coyotes Viene la jugada Es un pase completo Por parte de vaqueros Se está yendo Se está yendo No lo pueden detener Y finalmente será Touchdown Touchdown Por parte de los vaqueros De la prepa 5 Están ahí Están ahí en la lucha Por empatar Por empatar este juego Y que nos vayamos parejos Esta perseverancia Que ambos equipos Ha logrado que este último cuarto Se haya tomado de forma muy interesante Esperando que Que vaqueros Tenga la oportunidad Tenga la oportunidad Muy buen último cuarto Finalmente tuvimos que esperar Hasta estas alturas Para tener esta emoción De las anotaciones Esperando Esperando que A que se arriesga Vaqueros Aquí tiene la Chance Vaqueros depende de sí mismo Para ganar el partido Tienen que Concentrar Tienen que hacer Bien sus jugadas Si quieren Llevarse este partido Estamos expectantes Veremos a que se arriesgan Estos jugadores Si van por el empate O si van por el partido Hay expectación Se la van a jugar Se la van a jugar Punto extra Punto extra Punto extra Para los vaqueros De la prepa 5 Se empata El marcador 7 a 7 Viene la patada De los vaqueros Comienza la jugada Si hay regreso Por parte de Coyotes Viene El jugador Se mete entre todos No hay forma De avanzar Un jugador lesionado Esperemos que No se trate De algo de gravedad No habrá ningún problema El jugador sale de la cancha Por su propio pie Esperemos que Se pueda reanudar Y contribuir A la victoria De su equipo Mientras tanto Los Coyotes Se posicionan Para comenzar Otra jugada más El coreback Tiene el balón Se va por el centro De la cancha Y de nueva cuenta No puede avanzar Se reanudan las acciones Últimas jugadas Del partido Tiene el coreback Que corre por la derecha Hace un pase Al número 22 Este número 22 Se va a ir Sale de la cancha En acción Por parte del número 17 Este se va por el medio Llega la yarda 35 Y no avanza más allá Se agota los tiempos Fuera 5 segundos Es lo que queda De este partido Está a punto De terminar este juego Muy peleado Por parte de las Defensivas Las defensivas Bien haciendo su labor En el último cuarto Descuidaron Pero Nadie se va Victorioso Hay empate 7 a 7 Vaqueros prepa 5 Contra los Coyotes Están listos Se reanuda la acción Número 17 Hace un pase largo Y es incompleto Y es incompleto Habrá tiempo extra Aquí en el campo De Seúl Campo 4 Están los capitanes Preparándose para La tirada Se reanudan las acciones En este tiempo extra Tienen los Vaqueros Es un pase completo Nueva jugada Llega en la yarda 15 Nueva jugada Por parte De los vaqueros El número 2 Se está yendo Se reanudan las acciones Vaqueros está Encima Ahí está En la lucha Por Ganar este partido Es un pase Que es Touchdown Touchdown Por parte de Los vaqueros De la prepa 5 Finalmente se abrió Un hueco Y el jugador Número 13 Se encarga De tomar ese balón Y llevarlo A El área Del Touchdown Marcador Vaqueros 13 Coyotes 7 Buena jugada Por parte De Vaqueros Que toma la ventaja En este partido A la instancia Del tiempo extra Nos tuvimos que ir Viene Viene La patada Del punto extra Y Estamos El pañuelo Hay un pañuelo Offside Es lo que está Marcando En El árbitro Veremos que pasa Se declina Se declina El árbitro Siempre si hubo Anotación Estamos Vaqueros 14 Coyotes 7 En este tiempo extra Se preparan Para la siguiente Jugada Ahora El balón Está En el poder De los Coyotes Queremos Que sucede En esta jugada El número 17 Tiene el balón Le cede el balón Al número 22 Este Se quita Uno Se quita Otro No Se quita El Jugador 58 Interfiere En su paso De forma Correcta Nueva jugada Para Los Coyotes El Coyote Buscó Correr Por el Medio De la Cancha Pero Bien Plantada La defensa No Le permiten El paso Al Jugador Otra Oportunidad Para Avanzar Se Reanudan Las Acciones Vienen Los Coyotes El Coyote Busca Un paso Incompleto Paso Incompleto Última Jugada Del Partido Si Logran Hacer Primera Y Diez Esto Sigue Si No Se Acabó El Partido Se Acabó El Partido Han Ganado Los Vaqueros De La Prepa 5 14 A 7 Gran Partido Que Los Tres Primeros Cuartos Se Tornó Un Marcador Sin Sin Ventaja Para Nadie Y Finalmente En el Último Cuarto Llegaron Las Anotaciones Y En el Tiempo Extra Vaqueros De la Prepa 5 Se Ha Llevado Este Partido Muy Buen Juego Juego Temperamental También Por Parte De Los Entrenadores Viviéndolo A Tope Desde Sus Áreas Técnicas Y El Protocolo De Porras Por Parte De Los Jugadores Con Sus Familias Estamos Listos Para Escuchar A Los Vaqueros El Equipo Ganador Este Número 26 De Universidad Teniendo Un Gran Gesto Con El Rival Aplaudiéndole La Victoria Escuchamos Vaqueros 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 Con Su Familia Mientras Que Coyotes Viene Con Los Suyos Escuchamos Una Ven the One Three One Two Three One Three 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 Four Acabaron las acciones en este emparrillado, ha ganado Vaqueros de la Prepa 5, 14 a 7. Para mí fue un gusto traerles la cobertura de este partido. Su servidor se despide, Santiago García. Hasta la próxima. Nos despedimos, oyendo a los Vaqueros. ¡Viva la Cielo! 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 ¡Viva la Cielo Nos despedimos, fue un gusto, nos veremos en la próxima emisión. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!